El programa de la Segunda Económica 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 No manches, no manches No hay más famines, no manches Ey, cómo va Ellas son chingas Pasan de verga, la neta Ah, no es macanoso ¡Pumas! ¡Pumas, váyase para allá! ¡No manches! ¡Venimos a divertirnos! ¡Sí, está cabrón! ¡Pumas! 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 ¿Sigan esos cabrones? ¡Muchas! ¡Hasta dónde vergas! ¿Somos mexicanos? ¡No manches! ¡Pumas! ¡Pumas! ¡No nos dejen ahí! ¡Vamos! Este es el terreno de juego ¡Pinta bien de la América! ¡Por favor muchachos! ¡Está oyendo el partido! ¡No se brinquen! 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 Gracias por ver el video